...económica que se haga es que se desmonten las misiones o se eche para atrás el proyecto social que ha caracterizado a la revolución bolivariana. Y para que eso se consiga, y esto creo que es algo que lo han estudiado perfectamente, el vicepresidente lo tiene muy claro, hay que cambiar los subsidios concentrados en las cosas para pasar a los subsidios concentrados en las personas. Además, la fuente del contrabando fronterizo de productos subsidiados es, por supuesto, que los subsidios están en cabeza de las cosas y no de las personas. Yo no censuro a un compatriota mío colombiano que compre más barato en San Cristóbal, porque hay cierta racionalidad en buscar abaratar el precio del mercado, pero si esos subsidios estuvieran en cabeza de las personas, o sea, los venezolanos más necesitados, pues se conseguiría un mejor efecto. ¿Cómo se consigue eso? Con la tarjeta que ya... Bueno, no la...